Te tengo una buena noticia. Si eres de los que siempre lleva música al coro en tu carro, en tu proyecto o en tu kitipop, entonces tienes que conocer LP Audio y todos sus productos. Esto no es sonar por sonar. ¡Imagínate! Un portafolio completo. Amplificadores, bocinas de bajo, driver, tablet, todo lo que necesitas para poner tu música a otro nivel. Entra ahora mismo a www.lpaudio.do. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba lpaudio rd y descubre lo que es llevar el sonido de tu party a otro nivel. Vuelvete el centro de atención con LP Audio. Distribuye Importadora La Plaza. El fin de semana recibí un mensaje vía Instagram de Tecachi, donde Tecachi me mandaba un video acerca de la farándula. Parece que estaba molesto por ustedes decir o nosotros, vamos a incluirnos todos, decir que Tecachi era un delincuente y que había sido declarado en búsqueda por la Interpol. Él me mandó un video entrando a un aeropuerto donde él se graba, graba al oficial, entrega su pasaporte, graba su pasaporte y dice, farándula dominicana, habladores, a mí nadie me estaba buscando. Y todo esto viene por lo que emitió el gobierno dominicano, que demuestra que entonces están hablando mentiras. Y una pregunta, ¿por qué él no se fue de la misma manera entonces? No, 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 porque él está hablando a nivel internacional. Cuando la Interpol te está buscando, tú no puedes salir a ningún lado. Espérate, porque también tenemos que hacer las cosas con pausas, ¿verdad? ¿Dónde van? Espérate, que lo haya hecho y que haya hecho la solicitud no significa que haya sido el trámite en automático para la Interpol. O sea, eso me imagino que debe tomarse un tiempo y un proceso y una burocracia. Eso no significa que haya sido de un día para otro. Él estaba en un evento. En Eslovaquia. En Eslovaquia, él estaba cantando. Es que lo vi, sí. Pero para mí todavía eso no ha llegado, ¿eh? Todavía eso no ha llegado. Es lo que tiene que venir a explicar. ¿Cuál es mi cámara? Como dice la jefa de este show. Es lo que tiene que venir a explicar cómo él se fue de este país. Es lo que tiene que venir a explicar cómo él se fue de este país. Porque no fue legal y tú lo sabes. ¿Cómo él se fue? ¿Cómo él se fue? ¿Cuándo? Él se fue ilegal. Pero cuéntame que no sé. No sé, no sé. Ando investigando y cuando sepa te lo voy a decir. Porque yo no sé tampoco cómo se fue. Bueno, pues yo sí sé, mi amor. Y aquí todos tenemos sospechados. O sea, tú dices que no fue por las autoridades. No, claro que no. O sea, no fue por un aeropuerto. Él no se fue legal, Luis. Pero es que si él tenía impedimento de salida, no podía irse por un aeropuerto convencional. ¿Por qué no subió los videitos de porque estaba allá? Claro. Ah, mira, mi finca, claro, de porque estaba allá. ¿Por qué no lo subió en la finca de aquí? Me estoy yendo, va, va, y regresa. O grabar el trayecto. Pero entonces vamos al punto. Lo que él publica más que hacer quedar mal a los medios, hace quedar mal a las autoridades. Claro. Porque quienes emiten el comunicado no fuimos nosotros. ¿Y por qué él te escribió a ti? Porque me mandó el video para que lo suba. ¿Para que justifique? Para que lo suba el video. Y como yo se lo subo, normal, no hay problema con eso. Como yo dije la otra vez, yo entiendo que la Interpol no va a hacer caso a eso. ¿Por qué? Porque él le dio dos trompas a dos personas. La Interpol no va a poner un impedimento a un ciudadano. A la Interpol no le importa qué él hizo. Es que yo creo que... A ellos, simple y llanamente, si hay acuerdos, que existen los acuerdos con nuestro país. Sí. Porque aquí nosotros como dominicanos hemos agarrado a algunos delincuentes internacionales y se lo hemos deportado al país. Sí, pero por otros casos, dice José. Pero lo que yo digo es que el delito... O sea, que te cae chispa de venir aquí a darle trompa, matar gente y hacer todo lo que le haga y no pasa nada. No, matar no. Yo lo que digo es... Perdón. Yo lo que digo es que por el tipo de delito la Interpol no le va a hacer caso a eso. Por el tipo de delito. Si él lo hubiese robado, atracado, matado o hasta intento de homicidio, no te digo que lo metan preso. Con un grupo de gente que llegó. Pero porque le dio una trompa a alguien, no es verdad que la Interpol no va a poner un impedimento de movimiento. Pero lo que yo digo es... Por riña no. Por riña no. No lo van a hacer, señores. Lo que yo digo es... Si la misma autoridad de este país no le dieron importancia a lo que él hizo, ¿por qué ellos no le dieron importancia a lo que él hizo aquí? Porque la Interpol le va a dar importancia a eso. Yo estoy con José, man. Eso es lo que yo digo básicamente. Son los sonidos. Yo se lo dije en la noticia. Claro. La autoridad de aquí lo que quieren seguir enganchándose en el mismo sonido que se engancharon en ese tiempo. Porque lo que hicieron fue un carnaval en la vega. Le montaron un carnaval a Tecati. Exactamente. Para sacarle cuarto y como se le fue, ahora quieren buscar la forma de volverlo a traer para acá. Por riña. ¿Cuánto dura una gente presa? Por una riña. Nada. Ni una noche. Nada. Una noche. Pero hoy don Richard Hernández, el más puritano. Oye, lo que pasa. Aquí tengo la información. El que más tiene aquí lógica en lo que está planteando. Pero él. No, no, no. No, no, no. Aquí son fanáticos de Tecati. Ok. No, fanáticos no. Aquí son fanáticos de Tecati. Fácil. Fácil. Porque Tecati me habla. No, no, fácil, fácil. Tecati duró. Tecati duró tantos meses preso. Y usted aquí dijo que ya se le jugó. En un momento usted mismo dijo que se estaban pasando con él de tenerlo preso. Sí, haciendo nada. Miren, ha hablado. Claro que sí. Yo he dicho aquí que bote la llave. Claro que sí. Olvídese de eso. Mentiroso. Ahora, yo te pregunto. ¿Cuánto debe durar una gente presa por una riña? Sí, no estamos hablando de que sea riña. No, es lo que... Él no estaba siendo acusado por riña. ¿O era por riña que estaba siendo acusado? ¿De qué estaba acusado? Claro, era porque él no venía. No, 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 espérate. No vengamos a adivinar aquí. Porque lo de Yaili nunca procedió. No vengamos a adivinar. Vamos a recordar y lo podemos buscar. ¿Cuál era la acusación? Si era riña. Era riña. Porque nosotros hacemos radio y no podemos estar, verdad, hablando a lo loco. Es fácil. Y me ayudan ahí. En lo que tú buscas de información, yo tengo aquí porque él puede cruzar todavía tranquilito. Se dice que República Dominicana tiene que solicitar la ayuda de organismos mundiales como el Interpol con el fin de buscar el arresto. Eso todavía no ha pasado. Solo se ha dicho de que el país tiene que hacer la solicitud al Interpol para que a él ñau en cualquier lado. Porque la justicia dominicana lo quiere buscar donde esté. Como todavía eso no se ha emitido, por eso todavía él puede viajar tranquilo. Pero eso está en plan... Lo que pasa es que hay que hacer una bulla antes de... Pero yo tengo una pregunta. Cuando lo agarren, ¿qué vamos a hacer con Tecachi? ¿Tráelo para la casa de Yailin otra vez? No, llévatelo para tu casa. No, para la casa de Yailin. Porque el preso no está... Un impedimento de salida sin ninguna justificación. Porque eso yo decía al principio. Dejen que ese hombre se vaya que no está haciendo nada aquí. Él tenía una medida de coerción. Eso era parte de su medida de coerción. No le estaba cumpliendo la cárcel. Yailin estaba... No, lo de Yailin, recuerden que se descargó. Se descargó porque la loca, la tallota de la mamá no fue a poner la mano. No, recuerden que él tenía dos medidas de coerción. Tenía una medida de coerción por lo de La Vega y tenía una medida de coerción por lo de Yailin. Exactamente. Les reitero, nosotros hacemos radio y no podemos aquí como que volvernos locos. La denuncia, Richard, no era de Yailin, era de Wanda. No era de Yailin. Pero la medida de coerción era por eso. Pero no fue por Yailin, fue por Wanda. Si vas a hacer radio, di la verdad, no es lo que te conviene. El 12 de octubre del 2023, Daimon acusó... Richard, estamos haciendo radio, por favor. Pero ven acá. Tú vas a venir con tu cabrilla. Sabemos de lo que estamos hablando. Tampoco no es que hay gente loca. De agredir físicamente a varios miembros de su equipo, incluyendo a Yailin. Y todavía ese proceso no ha terminado. El rapero fue detenido y liberado bajo fianza, aunque con restricciones de viaje. O sea, todavía él tenía esa restricción y él no se podía ir de aquí. Ahora, yo me sumo a ti y digo que él es un delincuente. Para mí lo es, porque se fue ilegal, porque ha estado preso antes por otros delitos. Y para mí él es un delincuente. Lo sabemos todos. Todos estamos conscientes. Ahora, que yo no creo que lo van a agarrar preso porque le dio una trompa a una gente de La Vega. Eso yo no lo creo. Yo no creo que él se haya ido ilegal. Eso yo lo dudo también. Yo no creo que se haya ido ilegal. Fogón, según todo este reperpero, ¿tú crees que a Tecachi lo agarra a la Interpol y lo traen de nuevo aquí para juzgarlo aquí? Es que no, es que no. El caso de Tecachi no es un caso que tenga que intervenir la Interpol. Dios santo. Y una pérdida de tiempo. Porque de por Dios. Dios, yo creo que aquí la Interpol intervino en el caso de David Ortiz. Correcto. ¿Cuál parada? Pero lo que le estoy diciendo ahí fue algo muy fuerte. Pero dije, porque vamos a decir, supuestamente le dio uno trompone a Yaelin, que ella dijo que no le dio nada. A lo de La Vega. Mi amor, todo fue por golpe. Ok, estamos haciendo radio. Que en un momento, también, si la misma Interpol le da investigación y le da curso a eso, tener una gente fuera de su país. Claro, si usted comete un hecho, lo van a tener tiempo que decidan. Claro. Fuera de donde sea, en la cárcel, en otro país. Pero, en el caso de él, tenía seis, siete meses, ¿cuánto? Preso. Claro. Siendo un ciudadano americano. Él estaba privado de libertad. Que era domiciliaria la prisión que tenía. Aquí lo que quieren es sacarle más guapa a Tecachi. Mucha gente preguntaba, ¿por qué él tenía prisión domiciliaria? Porque si le cantaban y le ponen un año en una cárcel, bueno, pues pónganle el año. Miren, mi hermano, aquí lo que se le quiere es sacar todo el dinero que se le pueda a Tecachi. Porque Tecachi tuvo suficiente prueba y cometió suficiente delito aquí. Para meterlo preso. Para estar detenido. Para estar preso y que nunca saliera del país y salió. Aquí, el sistema judicial es una mierda. Pero, entonces, para que Kenny hable. Al final, entonces, está bien que lo busque para demostrar que el sistema judicial de este país no es una mierda. Él te vieron a hacer su mojito. Para darle importancia al tema, él tenía que matar a los muchachos. No, no eso. Pero que no se la dieron en su momento. Mira, es que también te voy a decir una cosa. Para mí esto es una burla. Te voy a decir por qué. El tema de Tecachi, y le doy la razón a Fogón. El tema de Tecachi, aquí las autoridades tuvieron todas las oportunidades de mantenerlo en prisión. Preso. De mantenerlo preso. Luego, entonces, cuando pasó lo de La Vega, que era un circo diario, un circo diario pagando gente, que le diera dinero, todo el circo mediático. Un abogado entraba, el otro salía. Cuando sucede lo de Wanda, que ahí todo el mundo entendió y pensó que era algo ya inminente. Mire, mire a lo que pasa. Entonces, de verdad, a mí me parece una ridiculez que el delincuente, claro, mucho antes de llegar a República Dominicana, él tenía situaciones. Él casi estaba condenado a 240 años. Y lo más importante, con las leyes de las mujeres, que aquí a una mujer se le toca un cabello. No, no, se presenta, presenta una denuncia. Y le meten en una cárcel a un hombre. Hay mujeres abusadoras en este país que se dan golpe a ella misma porque tienen problemas de cero con los esposos. Y a los hombres que lo buscan en los jóvenes. Y ese hombre duró un año preso. Y cuidado. Es lo que se demuestra el caso. Así es. Y te cachas y salió normal. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si salió normal, ¿por qué salió normal? A tu entender. Porque dio pila de cuartos. ¿Qué te cuartos lo que se mueve en este país? A mí se fue ilegal. Señores, hubiese hecho una bulla. Es que no estamos hablando en este momento. No es la salida del país. No es la salida del país. Estamos hablando de las demandas y de las situaciones. Y de la situación judicial que él tuvo. Y que no pasó nada con él. Porque todo el mundo, y recuerdo aquí, que todo el mundo tenía la esperanza que con la denuncia que hizo de manera formal, Wanda Díaz, y en el que su hija dejó de apoyar a su mamá, la sacó, le quitó todo, le quitó el derecho de ver a la nieta, después que la había cuidado desde que nació, a favor de Tecachi. Entonces ya. Ustedes se van a poner una menerosa. O sea, el caso debe morir. El caso debe morir ya. No es que el caso debe morir. Las autoridades, lamentablemente, con lo que hicieron, lo mataron ahí mismo, lo cerraron el caso. Miren, la Interpol, las causas. No vamos a poner auto. Las causas, porque aquí somos periodistas y gente que hace radio cuando nos conviene. La Interpol. Ay. La Interpol. Estos son los únicos casos donde interviene la Interpol. Cuando la persona comete un delito, ejemplo, genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. ¿En cuál aplica lo de Tecachi? Dale. Ninguno. No tú tienes razón. Estamos diciendo que él es delincuente, todos. Estamos de acuerdo. Ahora, debieron aplicar el sexo aquí. 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 No, allá. Y perdóname, y con el caso. No, él es un delincuente aquí. De gente fue. Sí. Sí. Pero mientras lo tenés aquí, agarrado. No, 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 aquí él es un santo. No, aquí él es un delincuente. No, no, aquí él es un delincuente. Aquí él estaba de fin de semana tuiteando aquí. Las acciones que él cometió, si es delincuencial, no nos vamos a poner una venda. Con relación a su salida, claro que se tuvo que ir legal, claro que aquí se pagan vuelos, claro que aquí hay muchísimas situaciones donde la gente hace lo que le da la gana. Aquí se moja la mano para todo. Por Dios. Miren, nuestro departamento de justicia, nuestro país de verdad, no sirve. La burocracia de aquí es increíble. Hombre, el principio de julio, en la empresa que yo laboro, se robaron un cheque y nosotros tenemos la cámara de quien se lo robó. La persona que se lo robó fue al banco a cambiar el bendito cheque. ¿Y lo cambió? Lo cambió. El banco, nosotros le pusimos un stop payment al cheque antes de que lo cambiaran y como quiere el banco lo cambió. Le solicitamos al banco que nos diera la fotocopia del pasaporte con que el tipo cambió el cheque y el banco no nos quiere dar el pasaporte. Le solicitamos al Palacio de Justicia que le dijera al banco que nos diera la mardita cédula del tipo. No, que hay que pedírselo a la vaina de intendencia de banco. Le solicitamos, hacemos toda la jurisprudencia. Todavía a la superintendencia de banco. Todavía estamos en septiembre, todavía no tenemos. Todavía, oye, es que la... Ya te encámara. Y si se ríe. Tenemos cámara, tenemos la cédula. Todas las pruebas. No, no, no. Pero hay que hacer 10 mil cartas. Proceso. Proceso, proceso. Y escuchen bien, le pusieron un stop y pudo cambiar el cheque. Tú sabes lo que es. Yo no voy a decir el banco, no voy a decir la empresa porque no creo que hay problema. Pero de verdad, son tantas burocracias, tanta mierda. Vete a este departamento, a tal carta, manda carta aquí, manda... No que es la superintendencia, no que es el Palacio de Justicia. Te mandan a tantos sitios. Y el tipo con los cuartos, que se lo gastó, que lo bebió, que lo cambió y anda libre. ¿Tú sabes quiénes son los culpables de que hoy te esté pasando eso con Tecachi? Son las mismas autoridades. Porque cuando dice Kenny, ¿quién era que permitía que se hiciera un circo en la vega? Cámara, episodio, dando camisetas. Al final, lo que va a pasar internacional no es culpa de Tecachi, es culpa de las autoridades dominicanas. Y mira lo que dijo May con el tema de la violencia de género. ¿Qué dijo Wanda? Que ya vio que lo le daba. Que no sé qué. Que todo pruebas. ¿Y qué pasó? Nada. Pero OK, la conclusión, le pregunto a mis compañeros, ¿cuál debe ser el final del caso? Déjalo así. ¿El final? Déjalo así. No, no, cuando Tecachi venga aquí, se le echa mano y punto. ¿Tú sabes que él no va a venir para acá? ¡Puento un señor! Porque se quedó así todo. Perdóname, si él estando aquí, las autoridades no hicieron nada. ¿Qué tú crees que va a pasar ahora que se fue? ¿Qué ojo? Él no estaba escondido. Él no estaba escondido. Porque los videos salían ahí, estamos aquí, Yailín, y yo estamos aquí. Exactamente. Él vino a la grabación de un video de Yailín que se hizo en la calle normal. Normal, normal. ¿Te cagas? ¿Te cagas? ¿Te cagas? Pero pregunta que le hago. ¿Cuánto video no lo vimos comprando? En esos momentos, él estaba infringiendo la medida de coerción que tenía, porque ustedes están hablando como que él andaba sin cumplir con lo que se le había estipulado. Tenía un grillete. O sea, bueno, pero él estaba cumpliendo con una medida de coerción. Lo que él agrava... ¿Tiene un perímetro, Richard? Sí, es para saber dónde está. ¿Tiene un perímetro o no? Es para saber dónde estaba. Y yo no sabía que él le había puesto un grillete. ¿Para que no de aquí el grillete? No se sabe, no se sabe. No, aquí nunca eso se dijo que se le puso un grillete. Yo no sé dónde ustedes sacaron eso. Si se le pone un grillete. A mí tenía un grillete. Si se le pone un grillete, si se le pone de aquí, no se hubiera ido porque tiene una alerta. Exactamente. Entendemos. Pero es que nunca, en las dos medidas de coerción que le pusieron, en ninguno de los dos, establecía que tenía que ponerle un grillete. Yo sí sé que en Estados Unidos él tenía uno. Yo lo que sí estoy claro es que él no se fue legal de este país. Pero ¿cómo tú lo sabes, mi amor? Pero pudo haberse ido un vuelo clandestino, Richard, porque no va a pasar nada. Bueno, pero esto es legal, amiga. No, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero ¿cuál es clandestino? No, pero está bien que no vaya a pasar nada porque vivimos en el país de las maravillas. Lo que estoy es dando la información porque aquí ustedes simplemente están justificando a Tecachi. No. De todo lo que ha hecho. No, no, no. Pero claro, pero usted y yo, ¿verdad? ¿Quién está justificando a Tecachi? Y otro más que anotaré en mi lista para pedirle al Papa que los canonice. Richard, Richard. Mira. Sí, exacto. No, 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 no. Estamos hablando de la mala participación que tuvieron la autoridad en el caso de Tecachi. Exactamente. Ahora mismo haciendo las autoridades, como le está haciendo la foto que subieron, vengan a buscarme. Así estoy yo, Richard. Así está Tecachi. Lamentablemente. Tú sabes lo que pasa Richard Y yo, es lo que tú no has querido entender Mira, todo el mundo sabe que es un delincuente Que abusó Pero debieron, Richard Debieron aplicarle la ley Igual a él, aquí, y cuando agarren Otro, dale mambo, aquí Pero pregunta que me hago Pregunta que vuelvo y te reitero ¿En qué tenían las autoridades Que aplicarle más la ley? Había una medida de coerción Vamos a poner un ejemplo Si es prisión, dejarlo Entonces, una prisión de cárcel Y no domiciliaria Vamos por un ejemplo Cuando sonó el caso Vaquero, a Vaquero no lo pensaron dos veces Le cortaron los moños, lo metieron preso, todo trancado De una vez Porque no tenía los cuartos que le sacaron a Tecachi Por Dios, lo primero que sacaban contenido Cuando él cayó preso eran los mismos policías Que le compraba pizza Que esto, que lo otro, entonces sabíamos Que ahí había un movimiento que era sacándole Dinero que estaban a Tecachi Pues los pies se han dejado presos Es que eso es lo que tenían que hacer En base a la justificación que él está diciendo Si les convenía tanto Lo hubiese dejado Pero no me va a hacer eso ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! El show de Luizni para que vean el lunes Yo no puedo debatir con esta cosa Como arranca el lunes Venle para robar el show de Luizni Tienes que, espérate, tienes que debatir Pero cuando te quito Él se justifica que queríamos no echar mal Tienes, tú debates Pero tienes que entender Que cuando no tienes la razón No la tienes Pero es que yo no te... Tan sencillo como eso Cámbienle el nombre Cámbienle el nombre ¡Cámbienle el nombre a Richard! De hoy en adelante se llama Richard Zapata Si no la gana, la empata Porque no puede ser Tú lo sabes muy bien que es así Ok Tú lo sabes muy bien que es así Todos Todos Estamos mal Ok Pero nada Yo puedo... Pero es que está equivocado Ay, pero Richard No es contra ti Estamos hablando Señores, pero esto es un show Y debatiendo un tema Porque vas a coger locos Es que no, Richard Tú no te puedes ir Ok No, no, no Ya Miren algo Cójalo suave Que aquí no podemos estar de acuerdo todos Vamos a hacerlo fácil Porque si no, no funcionaría Miren, vamos a hacerlo fácil Yo quiero escuchar a la audiencia Que está sintonizando el programa Aquí estamos mal todos Richard y nosotros El que sabe el público 809-338-1037 Llamadas de la gente que sintoniza El programa en este lunes Arrancando la semana Somos la chispa que encinde El motor en tus mañanas El show de Luis Mi Corporal Buenos días Llamadas del público Hello Aquí tengo llamada Buenos días Adelante Saludos Hello Hello Oigan Suélteme a Richard en banda Que yo casi nunca estoy de acuerdo con él Y hoy tampoco estoy de acuerdo con Richard Él dijo que él nunca estaba de acuerdo con Richard Y hoy tampoco No pueden ser así ustedes Sinceramente Creo que quiere decir que sí está de acuerdo Bueno, Lely, ponlo aquí Porque hay que tener un problema con los audífonos Y se está yendo y viniendo Ah, sí Buenos días Ponla aquí afuera Hello Saludos Rey, independientemente de todo Allá la justicia nada más Es para los más bajitos Y para los que son de allá Para el extranjero allá no hay justicia Gracias Dámela de aquí Dice que para el extranjero Pero no podemos promover eso Debe ser para todo el mundo igual Aclarar Hay que aclarar El extranjero Si no ha quitado la vida de alguien Porque obviamente en este caso Estamos hablando de que Tecachi Hizo algo muy mal Que llevaba su verdad Su consecuencia Pero no le quitó la vida a alguien Buen día Saludos Buen día Adelante dama Cuéntenos Yo estoy de acuerdo con Richard Es hasta irresponsable Decir que todas las autoridades Fueron se picar Y todo el mundo cogió dinero Gracias mi amor Buenas Saludos Yo lo que creo es que Él no va a poder entrar En el público dominicano Pero lo que salgan a buscarlo Lo dudo a mí Gracias Buenos días ¿Qué opina el pueblo? Saludos Hello Buen día Friturita tiene razón Friturita ¿Cómo Friturita? Lindurita Ay Dios mío Hello Buenos días Buen día Richard sabe que está equivocado Para que está haciendo la dinámica del programa Entiéndalo Está equivocado Richard Él está haciendo radio Dice que la dinámica de Él lleva la contraria Para que haya debajo Para la dinámica de la radio Pero es que imagínate No podemos estar todos de acuerdo No vengas a retractarte ahora No vengas a retractarte ahora NoИ Luna ег No 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 ¡Suscríbete al canal!